Resolverla con frases muy simples. Pero podemos resolver este problema con palabras muy simples. ¿Cuál es la palabra de orden de la clase obrera internacional? ¿Cuál es la palabra de orden de la clase obrera internacional? ¿Cuál es la palabra de orden de la clase obrera internacional? ¿No escuchas? ¿No escuchas? ¿No escuchas? La palabra de orden es unidad. La palabra de orden es unidad. Solamente con la unidad tendremos la fuerza necesaria para cambiar esta realidad. Solo con la unidad podemos tener la fuerza para cambiar la realidad. Por tanto, para conseguir esa unidad nos hace falta algo muy importante. Para lograr esa unidad necesitamos algo muy importante. Y es el respeto entre cada uno de nosotros. Es el respeto entre cada uno de nosotros. Podemos tener ideologías diferentes. Podemos tener ideologías diferentes. Podemos creer que podemos alcanzar un objetivo de forma diferente. Podemos lograr un objetivo de una manera diferente. Pero tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. Y aprender de esas diferencias a mejorar nuestra propia existencia. Y aprender de esas diferencias a mejorar nuestra propia existencia. Y aprender de esas diferencias. Un dirigente obrero. Un dirigente obrero. Tiene que guiar a una masa de hombres y mujeres. Tiene que guiar a una masa de hombres y mujeres. Y la única forma de lograrlo es con el ejemplo personal. Y la única forma de lograrlo es con el ejemplo personal. Es muy importante tener la calidad humana para llegar a otros hombres y mujeres. Es muy importante tener la calidad humana para llegar a otros hombres y mujeres. Ningún dirigente obrero puede lastimar a otro obrero. Ningún dirigente obrero puede tener la tristeza a otro trabajador. Tenemos un principio inviolable. Este es un principio que no debería ser violado. Todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. No importa el color de la piel. No importa el color de la piel. No importa el nivel cultural. No importa el nivel cultural. Lo único que importa es que seamos capaces de ser útiles a otros seres humanos. Y la única cosa que importa es que somos capaces de ser útiles a otros seres humanos. Y eso es lo que nos hace crecer como seres humanos. ¿Cómo creen ustedes que una isla tan pequeña como Cuba ha resistido a 90 millas de la potencia económica y militar más poderosa del planeta? Lo que nos permite resistir y seguir avanzando es la unidad del pueblo. Lo que nos permite resistir y resistir es la unidad del pueblo. Tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades. Una sociedad no llega a ser perfecta nunca. Porque está hecha por hombres y por mujeres. Porque está hecha por hombres y por mujeres. Por tanto, todos los días podemos cometer errores. Por eso es por eso que todos los días podemos hacer errores. Pero tenemos que aprender de esos errores. Pero tenemos que aprender de esos errores. Y lo más importante. Y lo más importante es. Tenemos que buscar soluciones para esos errores. Y tenemos que encontrar soluciones para esos errores. Hoy la revolución cubana sufre un gran problema económico. Hoy en día la revolución cubana sufre un gran problema económico. Dos años de una pandemia cruel que ha atacado a todo el planeta. Dos años de una pandemia cruel que ha afectado a todos nosotros. El gobierno revolucionario cubano prácticamente agotó todas las reservas del país para sostener la vida del pueblo. Y el gobierno de Estados Unidos arreció más el bloqueo económico sobre Cuba. Eso provoca un desgaste extraordinario en la población cubana. Y esto ha creado un problema extraordinario entre las personas cubanas. En este último año que acabamos de vivir, muchos cubanos se fueron del país. Este año, recientemente, muchos cubanos se abandonaron el país. Y eso es muy doloroso para nosotros. Y esto es muy doloroso para nosotros. Pero es una realidad. Pero es una realidad. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Y tenemos que trabajar en esta dirección. Tenemos que perfeccionar nuestra sociedad. Y tenemos que producir más alimentos para la población. Y tenemos que producir más comida para nuestra población. Por eso necesitamos de mucha solidaridad de todos los pueblos del mundo. Porque la Revolución Cubana tiene que seguir resistiendo. Para que la Revolución Cubana pueda continuar resistiendo. Es quizás la forma de decir que un mundo mejor sí es posible. Entonces, necesitamos romper fronteras. Necesitamos unir fuerza en todas partes del mundo. Necesitamos unir fuerza en todas partes del mundo. Hace muchos años, Fidel Castro dijo algo al pueblo cubano. Muchos años atrás, Fidel Castro dijo algo muy importante para el pueblo cubano. Ante un hecho de acción terrorista del gobierno de Estados Unidos contra un avión de cubana de aviación. Donde perecieron todas las personas que iban en ese avión. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. La injusticia tiembla. La injusticia tiembla. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Seguir siendo el mismo pueblo que canta, que ríe, que baila. Pero a la misma vez es capaz de sostener una sociedad socialista a 90 millas de Estados Unidos de Norteamérica. Hay que continuar la lucha. La lucha tiene que ser continuada. Y la unidad tiene que ser encontrada para sostener esto. Y como Che Guevara dijo a las personas cubanas mientras saliendo de Cuba. Hay que luchar hasta la victoria siempre. Tenemos que luchar hasta la victoria siempre. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. ¡Gracias! Introduce that. Introduce that. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!